Por cierto, he oído que tienes pendiente a acabar un cara a cara a la vuelta. ¿Tú también has apostado? ¿Tengo cara de tonta? ¿Vas a ganar? Ah, quién sabe. Rocker ha estado entrenando mucho más que yo, así que... preferiría que mi equipo no se jugara sus vacaciones. La rivalidad en el SWAT le parecerá una chorrada a un agente federal. Un poco. Pero después de un día como el de hoy, no lo veo tan mal. Ya. Escucha, si alguna vez te apetece pasarte al lado oscuro, llámame, ¿vale? ¿Tengo cara de tonto? Hasta otra vez. Adiós.